Le habíamos insistido mucho a la arqueóloga Lidia Iris Rodríguez que viniera a Zona Franca y por fin, por fin la tenemos aquí. Es la responsable de investigación científica en la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato. Y bueno, pues muy vista en medios de comunicación últimamente, Lidia, por reconocimientos y por otras cosas. Sí. Pero muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues contenta de estar compartiendo con ustedes. Tú llegas a Guanajuato cuando, previo a tu llegada, algunos arqueólogos, también compañeros tuyos de Lina, como Carlos Castañeda, este buen amigo Carlos Castañeda, que tú conociste muy bien, empezaron a descubrirnos que sí había una arqueología prehispánica en Guanajuato que nos había pasado por alto durante mucho tiempo, por falta de investigación, ¿no? Sí, precisamente, bueno, el instituto desde que se establece en Guanajuato ha planteado diversas líneas, pero en materia de conocer el pasado prehispánico en la región, pero realmente siguen siendo investigaciones relativamente recientes y lo que conocemos realmente de toda la diversidad étnica, poblacional, cultural, histórica, pues está en proceso. Incluso arquitectónica, porque no las veíamos ocultas ahí por el crecimiento, por otras construcciones de épocas posteriores, pero en Guanajuato hubo una cultura que construyó cosas importantes, ¿no? Sí, por supuesto, esta cuestión de que se planteaba que antes, bueno... O varias culturas, creo. La diversidad, precisamente, claro, esta diversidad histórica, étnica y demás, que no solamente son los grupos chichimecas, estos ocho grupos étnicos que componían lo que conceptualmente se ha llamado como chichimecas, en realidad, las investigaciones en la región en materia de historia prehispánica, pues nos ha dado una pauta y muchas más líneas de investigación en torno a la población que no solamente era la nómada, ¿no? También tenemos esta población sedentaria, los asentamientos, que se tiene ya buena parte de información, pero la cantidad de información que todavía estamos en proceso de investigar es mucho más amplia. Y lo que tú estás trabajando, o has venido trabajando, ya tienes resultados, platícanos algunos avances, ¿qué has encontrado? Bueno, precisamente una de las líneas de investigación que estamos retomando últimamente es en materia de la población sedentaria, en la subprovincia geográfica del Bajío, en donde ha habido un conjunto con características como muy puntuales en cuestión de construcción de plazas cerradas o patios hundidos, la diversidad de la arquitectura que tenemos en esta zona. Lo que me ha interesado enfocarme y buena parte de lo que estamos llevando ahora es en tratar de poder identificar qué grupos étnicos fueron los que construyeron esta tradición. Es un gran misterio, ¿eh? Sí, totalmente. En San Miguel Allende, en Plazuelas, en Abasolo, todavía no tenemos bien las pistas de qué grupos eran, de qué civilizaciones. Claro, y pasa precisamente que cuando estás en algún sitio explicándoselo a la gente o en alguna conferencia y demás, la pregunta de siempre es quiénes eran. Entonces, creo... Lo que más es que los nombres se los hemos puesto después, ¿no? Los tarascos, los aztecas, etcétera. Ellos no se conocían así mismos, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, inclusive además por la misma dinámica sociocultural histórica que se fue dando en Guanajuato, en esta región, en el Bajío, sí tenemos de repente algunos diatos históricos y sobre todo de poder identificar a los grupos étnicos que estuvieron habitando en estas partes. Entonces, sobre esa línea vamos. Cañada de la Virgen, por ejemplo, creo que es un emplazamiento que sí habla de una cultura, pues, más elaborada, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, en esta parte del oriente del Estado, sí ha habido como algunos elementos que han permitido identificar las posibles filiaciones étnicas. Hasta ahorita estamos planteando como en alguna de las hipótesis el hecho de que durante el periodo clásico, Guanajuato estuvo ocupado por algún grupo de la diversidad filial Otopame. En el caso de esta zona del Estado, en la zona oriente, sí tenemos como muchos más rastros de población otomía actualmente, inclusive. Lo que nos interesa es ver esta otra parte del centro occidente, saber quiénes eran. Pero que además ellos tienen una dinámica que se está relacionando filialmente también con la población de los altos de Jalisco. Entonces, sí, hay algunas cosas. ¿Y el recurso para investigar? ¿Cómo está? ¿Está frenado? ¿Hay posibilidades de entrar a fondo, de contratar más gente? Ya vi por tu cara que no mucho. No mucho. No, de hecho, durante este año vamos a estar haciendo investigación con un fondo de la Academia Mexicana de Ciencias. Se le invirtió mucho a restituir, a rescatar y a reconstruir sitios arqueológicos. Pero yo creo que también la investigación es importante. Sí, por supuesto. Y van de la mano, ¿no? Sí, claro. Y el tema es que en realidad la investigación es el primer paso que se debe de dar luego de hacer la difusión de estas investigaciones. Eso ha sido muy provechoso también en Guanajuato. Se ha sabido canalizar bastante bien en el hecho de que se haga la apertura y la investigación de sitios para visita al público. Pero a la par se está haciendo investigación. Lo que ahorita estamos tratando es como de plantear líneas generales de los procesos poblacionales a nivel regional. ¿Algún proyecto como los que ya están abiertos en el futuro se podría... Entiendo que son convenios con el gobierno del Estado, pero ¿hay algún sitio que pudiera ser rescatado, que la riqueza que tenga merite, que pudiera haber una inversión? Uy, sí, algunos... O muchos, ¿verdad? Sí, sí, algunos cuentos, sí. ¿En León? Sí, por supuesto. En León, por supuesto. Antes de que se lo devore el crecimiento de la ciudad, es impresionante. Sí, tenemos una cabecera política prehispánica impresionante en la zona de Losa de los Padres, que eso es de un potencial histórico y sobre todo en la información para conocer la geopolítica prehispánica de manera bárbara. Claro, desde hace tres años llevamos trabajando en Peñón de Alfaro, también con la población, que parte te comentaré ahora. Pero sí tenemos, además en el Estado hay otros tantos. Pero ahorita no se ha planteado nada como proyecto. No, no, se tiene actualmente dos... ¿Está bien preservado lo que hay? No, no, no. Y de hecho, parte de las labores que hacemos en protección técnica y legal en el INAH en Guanajuato es, pues, digamos que la capacidad a la que se tiene es como de estar sondeando y estar frenando algunas acciones, pero como de particulares, ya sea a nivel de infraestructura o desarrollo como muy local. ¿Por Losa de los Padres está pasando la carretera nueva, el eje metropolitano? ¿No es cerca esta zona? No pasa tan cerca, que es uno muy bueno. Que claro, aquí como en medidas preventivas, lo que hemos estado llevando con la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano del Municipio, es para lo que viene luego de la construcción del eje metropolitano. Muy bien. Y traes tu trabajo editorial, platícanos un poco qué es lo que... Bueno, y tu investigación que te está dando este reconocimiento a nivel nacional, ¿qué es? Precisamente lo que te comentaba de poder identificar a los grupos étnicos que durante el periodo clásico estuvieron habitando esta zona del Bajío, de lo que se ha llamado en arqueología la tradición Bajío. Entonces, lo que vamos a ver es que ya tenemos conocimiento de los patrones de asentamiento, de estos patios hundidos, lo que vamos a identificar con algunos restos óseos que tenemos, que se ha dado a través de salvamentos o de diferentes colecciones osteológicas en Guanajuato, va a ser poder identificar por estudios craneométricos y también por la recuperación de ADN antiguo para poder empalmar con las poblaciones actuales. Eso es tecnología cara, ¿no, Olivia? Sí, y de mucho tiempo. Tarda... Son investigaciones que no se van a poder tener en un año, pero estamos en proceso de hacerlo. Pero el INAH está apoyando esto. Sí, 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 por supuesto. Y algunas otras instituciones. Aunque les han recortado presupuesto. Muchísimo. Bueno, esto es de la mano con mi cultura. Interdisciplina en investigación y divulgación científica del patrimonio arqueológico. Precisamente de León, Guanajuato. Sí. ¿Esta edición la hiciste ya aquí trabajando en la Delegación INAH de Guanajuato? Sí, claro. ¿Es de reciente aparición? De hecho, este es de junio de este año. Bueno, y Lidia nos está trayendo unos ejemplares para regalar. Sí, por supuesto. Si no, para vender. Son cuatro ejemplares, porque yo me quedé con el mío, de esta investigación de la mano con mi cultura. Vamos a avisarlo también en el Facebook en un momento más. Es de la autoría de Lidia Rodríguez Rodríguez, de Omar Olivo del Olmo y de Gerardo Almaguer Hernández. Ellos también, personal del INAH, investigadores del INAH. Investigador de la Escuela Nacional de Antropología, Omar Olivo y Gerardo Almaguer. También compañero coadyuvante del instituto y es con quien articulamos a través de Desarrollo Urbano. ¿Aquí en León? En León, sí. ¿Y esto fue lo que resuelve el reconocimiento? ¿Este trabajo? No. No, de hecho, lo del tema de la Academia Mexicana de Ciencias es de un proyecto de investigación que se planteó para ellos. ¿Está por hacerse? Sí, apoyarlo. Sí, en realidad como un 30% se ha hecho. Durante todo este año es que tendremos que estar dando resultados para... Es sobre lo mismo que me mencionabas. Claro, para estarlo llevando. El otro es un libro tuyo. Sí, también. De otro tema, también para quienes les interese, la cuestión arqueológica latinoamericana. Es un trabajo que hizo Lidia en Bolivia, ¿me decías? Sí, claro. Tihuanacú, los rostros del sol. Sí, con población aymara actual, lo que estuve trabajando, esto es como parte de la investigación de maestría y doctorado. Estuvimos viendo la relación que tiene tanto la población aymara actual con el sitio arqueológico y todo el proceso de la configuración del estado plurinacional, ¿no? Evo Morales en la presidencia y todo lo que se ha llamado proceso de cambio boliviano. Entonces, bueno, todo eso estuvo canalizado a ver cómo la población indígena actual protege el patrimonio arqueológico de Tihuanacú por el mismo sustento de reivindicación histórica y política que se da en este país. Que en México es más débil todavía. Está un poco más lejano. Bueno, sobre todo, digo, no sé en otras zonas del país, pero en el Bajío no. Sí, claro. No tanto, porque sobre todo la población indígena que tenemos casi es migrante en su modo, excepto San Luis de la Paz, ¿no? Sí, buena parte. Y otra buena parte de la población indígena de Guanajuato se ha invisibilizado en algunas regiones, pero por supuesto que también existe esa parte de la historia. ¿El INA también trabaja preservación cultural de la población existente? Algunos compañeros historiadores. Lo que pasa es que en INA, Guanajuato, no tenemos compañeros antropólogos sociales o etnólogos, lo cual, por supuesto, te va recortando como esas posibilidades de líneas de investigación. Pero desde la historia y la etnohistoria sí se han hecho como algunas investigaciones en torno. Bueno, de tu libro sobre Bolivia también vamos a regalar tres ejemplares. Iguanacú, los rostros del sol. Este es un trabajo para la tesis, tu tesis de maestría y doctorado. Sí, y doctorado, parte del doctorado. Parte de Lidia es doctora en arqueología. En arqueología. Bueno, pues, ¿qué más temas? ¿Qué le dirías a la gente de cómo contribuir a preservar nuestro patrimonio en Guanajuato? Me gustó mucho, y se me olvidaba mencionarlo, el trabajo que hicieron junto con el Museo de Arte e Historia, la exposición sobre la arqueología de Guanajuato del año pasado. En 2015, claro. Yo creo que esto hay que repetirlo en alguna ocasión con los nuevos avances, Lidia, porque creo que provocó una vinculación muy interesante, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, de todo en el estado, en donde no hemos enfocado más en esta parte de la divulgación científica de este proyecto de protección técnica y legal, ha sido en el municipio de Guanajuato. Uno de los alientos bastante amplios que tuvo el Instituto fue precisamente esta exposición de arqueología revelada, que creo que somos varios los que estamos como muy entusiastas de que esto se pudiera proyectar. Además, espléndida museografía, ¿eh? Sí. Ojalá lo puedan volver a montar en otro lugar. Impresionante el personal del museo. Hicieron una exposición preciosísima, la exposición de Chupí, Cuaro y demás. Y, bueno, justo lo que hemos querido llevar en esta línea es en la articulación que tenemos con Desarrollo Urbano, en materia de divulgación científica de la arqueología. Y, pues, es esto, ¿no? A partir de la siguiente semana vamos a estar articulando también con el archivo municipal. ¿En Guanajuato? En el municipio de León. En León. Entonces, en algún momento también les haremos llegar información de lo que estamos llevando. Nosotros hemos apostado mucho por el trabajo con la población infantil. Lo que nos interesa es que ellos realmente sean como los núcleos de atracción para materia de arqueología, para todo su núcleo familiar también. Por ejemplo, en estos lugares como Losa de los Padres, ¿la población se ha involucrado en el cuidado de los prestigios que están ahí? Sí, por supuesto. En toda esta zona, en la zona de Duarte, Medina, Losa de los Padres y la zona de Peñol de Alfaro, que hemos estado trabajando con Desarrollo Urbano desde 2015, sí hemos encontrado una, pues, como una apertura a sensibilizarse para proteger el patrimonio arqueológico, pues, por el hecho de que los pequeñitos de alguna manera son como más abiertos a mostrar su afectividad. Y sí tienen como muy claro esta parte de la cultura y de la historia, qué tan necesaria es para cualquier ser humano. Pues, aparte también de que de alguna manera transmite, reproduce estas necesidades espirituales, el hecho de que conozcamos de dónde venimos. Y, pues, sería la línea también en este caso, ¿no? Bueno. Conoce nuestro pasado, nos permite también proyectarnos a futuro. Regresa pronto para seguir hablando del tema, ¿no? Por supuesto, que no cueste tanto trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lidia Rodríguez, arqueóloga y coordinadora de investigación científica en la delegación del INAH en Guanajuato. Recuerde, en un momento más les vamos a avisar en nuestro, en el Facebook de Zona Franca, por los siete libros que vamos a regalar de arqueología de Guanajuato y, bueno, y de Bolivia también, también de la autoría de la doctora o coautoría en el segundo caso. Yo regreso, vamos a platicar seguridad en un momento más.